he cambiado el fusible y me ha hecho pum y acabo de flipar queréis ver queréis ver qué es lo que hay aquí habrá una trampita o qué es lo que habrá un petardazo que digo vamos a mirar ahí al contador a ver si hay algún cable junto para las curiosas y curiosas del ahorro y la eficiencia energética ya me veis modificando modificando aquí una movida así que aquí a oscuras con el flash de la cámara ahora os cuento ahora os cuento la película y hablamos esto hay que explicarlo he montado el contador y como veis aquí tengo un cablecillo ahí que estaba suelto aquí en el contador pero lo guapo del todo lo vais a ver ahora ahora lo queréis ver, ¿no? una acometida paralela con esos dos cablecillos que vienen para aquí y que me conectan ahí con un PIA de 20 se ve, mira cómo se está achicharrando me ha pegado un petardazo cuando pensaba que ya estaba reparado el quemazo ahí en los fusibles ¿por qué? pues mirad, el cablecillo de 4 milímetros el cablecillo de 4, estoy sin tensión, mira cómo está está totalmente achicharrado ¿por qué? porque la protección de la derivación individual ya no es el ICP de 20 ¿vale? que esto está protegiendo también la derivación individual porque todo lo que pasase por el contador está protegiendo la derivación individual y por ese ICP pero si de aquí, de las cuerdas, si me haces esta movida, mira qué ha pasado mira qué ha pasado, se ha juntado ahí esas dos fases, porque además no es neutro esto es una instalación trifásica 220, se han juntado esas dos fases ahí, en toda la movida se han montado aquí, aquí también, aquí también, mira, 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 3 puntos de cortocircuito aquí ¿por qué? por eso mismo campitas interesantes, ¿eh? no hagáis esto en vuestra casa, porque esto podría haber metido aquí un incendio y por suerte ha saltado el fusible mira aquí, todo movido en este lo saneamos mira cómo está de duro, de petrificado aquí, porque la cantidad de... aparte mira qué contacto más débil contacto súper débil, todo achicharrado porque estaba ahí enrollado un cable con otro claro, este cable, ¿qué ha pasado con este cable de 4? claro, si tiene una protección de 63 amperios, mira, aquí otro punto que se han soldado, ¿eh? otro punto que se ha soldado el cable bueno, vamos a ver si podemos recuperar la cometida hasta una parte sana, vamos a tirar de aquí ese tubo ese tubo que entra ahora aquí, le vamos a ganar ahí 10 centímetros bueno, evidentemente ahora lo que vamos a hacer, pues es cortar ahí esa derivación individual anular todo este pirulón que hay, ¿vale? y este tubo que me viene por aquí lo voy a cortar y lo voy a recuperar para que eso, estas dos puntas, me lleguen a la entrada del contador y en esta salida del contador de 10, me entre aquí, al ICPS que hay aquí bueno, con una instalación antigua, y de esta manera tengo entrada y salida y que hayamos eliminado esa porquería que voy a haber liado aquí una muy grande así que vengamos al lío bien, pues ahora ya he conectado el contador bien conectado, ¿vale? he tenido que hacer un tramo de derivación individual nuevo, como veis desde ahí ¿vale? empalmando con ese tubo, ¿por qué? pues porque esto es una puñetera urgencia y hay que darle luz rápido, tío esto es un negocio, no es una casa así que derivación individual, entrada al 1 y al 4, ¿vale? y siempre al 1 y al 4, ¿eh? he encontrado alguna movidita también de estas al 1 y al 4, entrada de la derivación individual y salida al 3 y al 6 y de la salida del 3 y al 6, vamos a ir aquí ahí, a ver si es lo que me encuentro, ¿vale? voy a tener, ahora un diferencial perfecto de veras, este que le damos perfecto ¿puedes encender esto de aquí? estupendo vale pues ya tenemos luz vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy ya habéis visto, solucionamos una movidita que nos encontramos en un contador sobre todo por seguridad no la hagáis en casa ni en vuestros suministros porque os vais a meter en un buen lío ¿vale? y si no es esto lo mejor que te puede pasar es que te pillen y te enganchen un fraude que la multa será menos que la ruina que te puede costar el que se hubiera metido fuego esta instalación así que nada historietas que me voy encontrando y que nada, la vamos subiendo al canal para que no se hagan para que estéis conscientes de que esto no se tiene que hacer, ¿vale? nada chicos queridísima María Verde si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros aquí mismo en el canal y dejad vuestros comentarios a ver si os ha sucedido o habéis visto alguna cosita como esta, ¿vale? venga seguimos dándole fuerte a la factura de la luz